Historias paranormales e inexplicables Olga García cuenta Cuando era una niña, hicimos con mi padre una promesa, que él vendría a buscarme, porque yo sin él no quería seguir viviendo. Cuando falleció, ya era adulta, pero esa noche vino. Le pregunté si venía a buscarme, y me dijo que no. Pero cuando llegue mi momento, él vendría a buscarme. Sé que así será, y lo espero sin miedo, y con amor. Gabriela GH cuenta Parece que sí, yo estaba muy dormida, cuando de repente vi todo blanco. Era un lugar muy bonito, que adentro del lugar estaban personas formadas, y ahí, entre tantas personas, vi a mi vecino, que en paz descanse. Lo miré que estaba parado y formado, hasta que afuera, vi unos niños en unas rejas doradas, y estaban volteando en frente del lugar, hasta que les vi el cabello amarillo, y un traje blanco. A un lado, no había nadie. Miré al vecino, y tenía los anteojos, y un poco moreno y joven, y con una ropa casual. Después ya no supe más, porque me despertaron. Valeria Vargas cuenta De niña, me dijo un tío que le abriera la puerta. Yo le quería abrir. Mi mamá me dijo, ¿Qué te pasa? Es de noche. ¿Por qué quieres abrir la puerta? Yo le contesté, Es mi tío. Ella enojada me dijo, No hay nadie. Sonó el teléfono, y avisaron que había muerto mi tío. Y cuando va a fallecer alguien de mi familia, sueño que vienen mis tíos fallecidos, por la persona que va a fallecer. Es horrible. Katy Cardoso cuenta Hace dos meses, mi hermana y yo nos enfermamos de COVID. A ella la internaron, y la habían intubado. Yo estaba grave, pero todavía en casa, con mucha fiebre. Me quedé dormida, y sentí que mi hermana me tomaba de la mano. Ella estaba parada junto a mi cama. Cuando desperté, habían llamado del hospital, que había fallecido.